... Mi nombre es Bernardo Gómez Gómez. Estoy en 79 años. Yo soy el fundador de Deportes Mundiales. Deportes Mundiales es una empresa que fabrica uniformes de todos los tipos. Tiene balones, tiene miguallos. Primero está la ropa deportiva. Ropa de presentación, ropa de competencia y ropa de entrenamiento. Después sigue toda la parte de accesorios, que son los maletines, las gorras... ...todo lo que utiliza el deportista para la práctica del deporte. Esto lo fundé en 1979. Saber que nosotros tenemos la posibilidad de darle identidad al equipo que quiera... ...o al colegio, pues con un uniforme vos mostras como lo que quieres expresar... ...como lo que significa tu equipo, tus colores corporativos. ...entonces yo hablaría que uniforme es como identidad. Bueno, ahí nosotros tenemos tres tipos de telas. Trabajamos las telas amateur, que son las telas, digámoslo, para gente que está entrenando. Las telas de competencia, la tela profesional. Son telas que tienen filtro UV. Y tienen propiedades que permiten la rápida evacuación del sudor para la comodidad del deportista. Aparte de la rápida evacuación del sudor, controlan también los olores, que no da mal olor. Cuando yo tenía el negocio, me habló alguien del mundial que iba a ser en el 86. Entonces me gustó el nombre y le puse Deportes Mundial 86. El cliente aprueba diseño sobre un dibujo. Y ya con esta orden de pedido, él viene acá al programa OPITES y empieza a trazar lo que se le está pidiendo. Según la tela y las especificaciones que se haya pedido. Y el proceso de trazo es en este programa que se llama OPITES. Entonces él ingresa cantidades ahí en el software, el programa, puede hacer autotraso y trazar el solo. Entonces yo hice los uniformes y entonces me di cuenta que necesitaba el balón, que necesitaban los guayos. Entonces todo eso lo fui organizando. A ver, este balón, este especialmente, es el balón que utiliza el Festival de la Fonifútbol. Que tiene especial el balón que es apto para niños. Tiene medidas y pesos reglamentarios. Internamente tiene una vejiga, que nosotros la manejamos en late. Luego tiene un hermallado en nylon y por último la cubierta. En PU, se llama poliuretani, que es lo que hace que el niño no se golpee al usar el balón. Yo realmente, para mí es un orgullo decir que yo soy el que le hago los uniformes a la Fonifútbol, ¿entiendes? Y que yo les hago los balones, los guayos, los uniformes y todo en general, ¿no? Y que quede la persona bien contenta con lo que yo le hago. Eso es lo importante.